...en este sensato, vean. Corazón mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Nos encontramos en la trastienda porque hoy se presenta Jimena Varón con su temazo La Tonta, comienza su gira y lo hace junto a Carina la Princesita Todo lo vas a ver aquí en este show Esta tonta, esa canción de tus mentiras Esta tonta es tu vida, tonta de tu conexión Juan Martín, buenas noches, bienvenido. Gracias. Te acompaña de Lental hoy, ¿no? Sí, hoy me toca a mí. ¿Qué alto que sos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. De vacaciones ahora. Estás ahí con Jimena también, vimos las fotos. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora la puedo acompañar yo en su laburo, así que está bueno. ¿Cómo está la convivencia con ella? Bien, bien, nos llevamos muy bien. Es muy divertida, como ya la conocen. Y bueno, ahora ojalá que haga un lindo show, que se lo merece. Es muy talentosa y es un sueño que ella tanto esperó y tanto anheló, así que me pone muy contento por eso. ¿El día a día la convivencia en la casa, todo bien? Todo bien, sí, muy divertido. ¿Estás cantando algo? ¿Cantás algo? No, no, soy un desastre. Lo mío es la raqueta nomás. ¿Y cómo, Rizón? ¿Cómo está todo? Bien, el venano es divino. Bueno, lo conocen. Es muy simpático, me lleva muy bien y la verdad que nos divertimos mucho los tres. Buenas noches, para ver amigas. Obvio, re contenta y re ansiosa. ¿Hoy cantás algo? ¿Suis al escenario? ¿Vos tenés más? No, 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 solo vengo a verla. ¿Cómo está la tonta? ¿Qué te parece el tema? Me encantó, vine con mi mamá, con mi hermana y con mi prima, que son fanáticas de Gime. Ya hicieron el videoclip casero también, así que bueno, les dije que me acompañen. ¿Vos tenés Karina también como invitada? ¿Te gusta vos? Me encanta Karina. Sí, la conozco, la vi el otro día, también es una genia. ¿En el auto escuchás Karina, por ejemplo? Tengo el CD de Karina, tengo el CD de la tonta. Tengo, los tengo, me gusta, voy llevando el CD. ¿Te gusta la cumbia? Me gusta. Por ejemplo, Karina, ¿qué es para vos? ¿Es un clásico, es una moda? No, ya hasta hace varios años en el mundo de la cumbia. ¿Es un clásico? Sí, sí, es un clásico. ¿Es la uno hoy de la moda tropical, como mujer, referente? Por lo menos creo que es la única que conozco. No sé decir, te conozco más hombres de la cumbia. Pero mujeres hay también, de la bomba, por ejemplo. Bueno, creo que, no sé, no tengo ni idea. ¿De la bomba de Gladys? Sí, la conozco. La collera amarilla, canta. Bueno, pero digo, es un clásico de hace muchos años. Ah, no de ahora. Y no, no es un tema actual, es un tema de hace muchos años que sigue subsistiendo en el tiempo, porque fue un éxito. ¿No se renovó? No, no sé si tiene algún tema nuevo. La verdad que hoy no la tengo tanto. ¿Todo bien? ¿Te gusta Jimena bien? Muy bien, sí, obvio. Tengo muchas ganas de verla. Bueno, vos estás muy ansiosa, pará un segundo. Claro, es que es horrible que escuchar como empieza y... No. ¿Ah, sí? Faltan cinco minutos todavía, sí. No, me estás mintiendo. Es la banda Soporte. Sí, sí, sí. ¿Me mintió? No te estoy mintiendo, pará un segundo. Yo lo dije. Por favor, que quiero verla. Quiero saber, bueno, la escuchaste cantar, te gusta. Sí, me encanta. ¿Cómo viene? Me parece súper original lo que hace. ¿Qué género es? Porque no entiendo yo. Dice lo que todas queremos decir, ¿no? En la letra, en la tonta. En sus letras. No, bueno, en la tonta sí, pero en culo, culo es hermosa, chicos.